Y con esto hablamos ahora de que ya pasó la temporada de el Día de Acción de Gracias, pero ya estamos en la temporada navideña. Hay que prepararnos para esto, pero sobre todo hay que realzar los valores que tenemos. Para platicar sobre eso, saludo con mucho gusto a nuestra amiga Lucy Bon, para que nos comparta sobre este interesante tema. Lucy Bon, muy buenos días. Hola, bonito inicio de semana para cada uno. Como ya estamos en la época decembrina, en estas fechas me enfocaré a platicar sobre algunas tradiciones que celebramos y les daré ese toque espiritual para no perder la costumbre. En el caso de las fiestas navideñas, lo más importante de estas tradiciones y costumbres no son su significado externo, sino el interior. Es de saber y conocer sobre todo el cómo vivir todo con un fin espiritual. ¿Tú sabes qué es el tiempo de Adviento? Puede ser que no estés muy familiarizado con estas celebraciones. Por eso hoy te comparto con sencillas palabras lo que es. Como parte de la iglesia que fundó Cristo, celebramos su nacimiento al mundo con una gran fiesta a la que llamamos Navidad. Esta fiesta es importantísima, tanto que nos preparamos para recibirla con un periodo de tiempo llamado Adviento, y el cual comenzamos cuatro domingos antes de su nacimiento. Otra tradición de este tiempo es que las familias se reúnan para hacer oración en torno a la corona de Adviento, la cual está hecha de ramas de hojas perenes, y simboliza la alegría del tiempo de la preparación hacia la Navidad. Esta se decora con velas, las cuales se encienden una cada domingo como símbolo de lo que estamos en espera del Señor, con una lámpara encendida. La palabra Adviento significa llegada o venida, y es una invitación a vivir en vigilancia, diligencia, sacrificio y oración, y con un espíritu de esperanza, generosidad y gratitud hacia ese ser que, siendo todo Dios, se hizo hombre y nació por amor a ti y a mí. Piensa, ¿cómo prepararías tu casa cuando esperas la llegada de ese invitado que para ti es muy especial? La limpias hasta dejarla inmaculada, preparas tus mejores recetas, no importando cuándo te canses, gastes, te sacrifiques, te arreglas con el mejor atuendo que te hace lucir bella, y todo con tal de hacerle sentir que es muy importante para ti. Si eso haces por una persona de carne y hueso, como tú y como yo, ¿cuánto crees que te debes preparar para cuidar la morada de tu alma, y de tu espíritu para recibir a ese que es el amor absoluto y dueño de todo? Así que ponte lista, después te voy a pasar un poco más de información por mi página, y prepárate para recibir al amor de los amores. Soy Lucy Bon, búscame por Facebook como Lucy Bon Coach de Vida, y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Muchas gracias Lucy Bon, qué bonito mensaje, y sobre todo recordar que en esta época también es para estar en unión familiar, y sobre todo para perdonar a quienes nos han ofendido, y también que nosotros aprendamos a pedir perdón.